El 10 de septiembre pasado, hace 139 días, el Tribunal Electoral le ordenó, le instruyó sancionar a su vocero presidencial porque incumplió la veda electoral de la elección del año pasado. El 19 de diciembre nos dijo aquí el señor Jesús Ramírez que la sanción o la resolución saldría el 30 de diciembre. Yo llevo preguntando 45 días cómo va a ese tema. ¿Cuándo va a salir esa resolución, presidente? Y si esa sanción va a ser acorde con que la cuarta transformación convirtió en graves los delitos electorales, esa sería la pregunta concreta, presidente. No sé, ¿por qué no lo explicas, Jesús? Con gusto. El 30 de diciembre, como se informó, hubo una audiencia del OIC, que es el órgano interno de control de presidencia, tomó una resolución, la comunicó a la Función Pública, al martes hay una audiencia en la Función Pública, ya para darse a conocer públicamente en los próximos días la recomendación al presidente de la República. y el próximo martes hay una reunión con la Función Pública para dar a conocer esto. Entonces, ¿la resolución cuándo más o menos saldría? Pues yo espero que a partir de la próxima semana ya se da a conocer. Perfecto. Gracias.